Hola Luis, el video que me gustó o no me gustó, soy de esa razón. Voy a estar leyendo los comentarios y se los voy a contestar personalmente, ok? Así que la voy a cantar por primera vez aquí esta noche, mi canción nueva. Vamos, vamos a radio en la cosa. Y dice... ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música